El partido se lo sacaron del buche Sergio, estamos con Alberto Acosta Perdón que lo interrumpa Alberto, un partido increíble Perdían 2-0 y al final lo ganan por 3-2 Bien para todos, eso es bien para los que dicen que Católica Es un equipo tibio Bien, se la pusimos bien Me encanta este triunfo para todos Me encanta, este grupo Se lo merece, se lo merece porque Lucha con todos, lucho contra todos Yo creo que eso es lo mejor Luchar contra todos Pero se nos va a dar, yo creo que Católica Está haciendo mérito para que Para lograr algo importante Estoy luchando yo también contra todos Contra dos jugadores hinchadas Pero me la aguanto Y no reclama Tranquilo, tranquilo Acosta Que el mumito de arriba Sabe que nos va a dar el triunfo Y eso se lo dedico a él porque Estamos luchando contra todos Y eso es bueno